¿Te has hecho un tatuaje? Es... No, lo siento, pero no. ¿Por qué va uno a pagarle a alguien para que le marque el cuerpo para toda la vida? Es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacerte eso? Ah, eso es un putajísimo. ¿Y qué pasa si no te queda bien, Phoebe? Entonces sería como si tuvieras que llevar un peinado feo para siempre. Muy bien, pero yo me largo, ¿vale?